En su mensaje semanal en defensa del petróleo que difunde a través de las redes sociales, Andrés Manuel López Obrador convocó a sus seguidores a unirse a una movilización nacional que iniciará el próximo domingo 8 de septiembre a las 10 de la mañana en el Zócalo Capitalino. Invita a la población a manifestarse en contra de las reformas hacendarias y energéticas propuestas por el gobierno federal. Asegura que estas son un medio para robar y continuar con la corrupción en Pemex. Quieren aumentar el impuesto sobre la renta, van a cobrar más impuestos. Todo esto sin limpiar a Pemex de corrupción, sin limpiar al gobierno de corrupción. Es una burla que antes de limpiar de corrupción el gobierno, de limpiar de corrupción Pemex, quieren atracar más. Sí podemos frenar este atraco. Cabe recordar que el Zócalo es actualmente ocupado por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes ya tienen planes para movilizarse este miércoles 4 de septiembre. Por otra parte, López Obrador los invitó junto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a unirse en contra de la reforma educativa. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.